Nunca cambié por complacerme, por quererme retener Nunca cambié por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda, que yo te deje de querer Nunca pienses que te abandoné, no temas tal ingratitud Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Quiero saber si siempre vas a ser, la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti No trates ya de impresionarme, me puedes hacer enojar Así te acepto, así me gustas, como eres tú te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser, la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Y que te amo, y es para siempre, yo nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar No cambies ya Te voy a amar Te voy a amar Como eres tú Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar